Bienvenido a una lección sobre matrices diagonales. Los objetivos de este video son definir una matriz diagonal, determinar si una matriz diagonal es singular o invertible, determinar el inverso de una matriz diagonal invertible, y luego, finalmente, determine una matriz diagonal elevada a una potencia. Una matriz cuadrada se llama matriz diagonal si todas las entradas no diagonales son cero, y la diagonal principal, o esta diagonal aquí, es la matriz diagonal. Pueden ser constantes o ceros. Entonces, una matriz diagonal debe ajustarse a esta forma aquí. Si alguna de las diagonales de una matriz diagonal es cero, o cualquiera de estos elementos aquí, la matriz es singular, lo que significa que no es invertible, o no tiene una matriz inversa. Si las diagonales de una matriz diagonal son distintas de cero, entonces la inversa de la diagonal se puede encontrar fácilmente utilizando esta fórmula aquí. Para encontrar el inverso de la matriz de la pantalla anterior, solo necesitamos encontrar los recíprocos de la diagonal principal como vemos aquí. Todos los demás elementos seguirán siendo cero. Así que veamos un par de ejemplos. Se nos pide determinar si la matriz diagonal tiene un inverso, y luego si lo tiene, encuentre el inverso. Estamos viendo la matriz A. Observe como la diagonal principal, contiene un elemento que es cero, este elemento aquí, y por lo tanto, la matriz A es singular, lo que significa que no tiene un inverso. Pero observe como la diagonal de la matriz B no contiene cero, si, por lo tanto, podemos encontrar fácilmente el inverso de la matriz B al encontrar el recíproco de estos valores aquí, en la diagonal principal entonces, el inverso de la matriz B tendrá una diagonal principal donde el elemento en la fila 1, la columna 1 será el recíproco de 3, que es 1 3. El elemento en la fila 2, columna 2, será el recíproco del negativo 4, que será negativo menos 1 4. Recíproco de 1 sigue siendo 1. Y el recíproco de 8 sería 1 8. Todos los demás elementos seguirán siendo cero. Recuerde que esto significa que B por B inversa es igual a B por inversa de B. Lo que nos dará una matriz de identidad de 4 por 4. Entonces, por supuesto, si quisiéramos, podríamos verificar esto. El último tema para este video será elevar una matriz diagonal a una potencia. Multiplicar matrices diagonales solo requiere multiplicar los elementos diagonales correspondientes. Por lo tanto, si elevamos la matriz D a la potencia de M, solo necesitamos elevar cada elemento en la diagonal principal a la potencia de M, como vemos aquí. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar A en la tercera matriz adada, solo necesitamos elevar cada elemento en diagonal a la potencia de 3. Entonces, A a la tercera será igual a la matriz donde la diagonal principal será negativa 2, al tercero, 4 a al tercero. Y negativo 3 al tercero. Por supuesto, todos los demás elementos seguirán siendo cero. Entonces, dos negativos elevados a la tercera potencia serían ocho negativos. Cuatro a la tercera es 64. Y negativo 3 al tercero es negativo 27. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!